De madrugada mi churrasco y mis amargos y enseguidita me voy yendo pa'l corral donde no faltan casi nunca los encargo y a socegarle los cuercobos a un bagual durante el día las oyerro lo que venga de nochecita soy de nuevo Juan Pallé me he visto lindo y en mis aino con mi guayna nos vamos juntos a bailar ese amame a mi Tarahui por acá, Cordeón, Amaraca Juan Pallé, Cordeón, Amaraca me he visto por aquí, una vuelta por allá bien bailado está me dicen Juan Pallé, Chica, 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 Bianca, Olerí yo estoy de Tarahui para servir en el tomador, soy gaucho del batel tengo una buena piel que me brinda tu amor de madrugada mi churrasco y mis amargos y enseguidita me voy yendo pa'l corral donde no faltan casi nunca los encargo y a socegarle los cuercobos a un bagual durante el día las oyerro lo que venga de nochecita soy de nuevo Juan Pallé me he visto lindo y en mis aino con mi guayna nos vamos juntos a bailar ese amame a mi Tarahui por acá, Cordeón, Amaraca Juan Pallé, Cordeón, Amaraca y en mis bailados está